Me dices que te alejas Si siempre lo quisiste, ¿por qué entonces me diste todo tu amor, tu fuego y tu pasión? Ya puedes estar contenta con tu maldad, has destruido al hombre que te amó Y una pena muy grande en mi corazón ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo de perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Ya puedes estar contenta con tu maldad, has destruido al hombre que te amó Y una pena muy grande en mi corazón ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo de perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón 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 Yo he llegado a un lugar tan recordado El otoño con tu tristeza Tiene un lugar tan recordado Y una pena muy grande en mi corazón 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 Me dices que te alejas, que con pena me dejas Y que regresas con tu primer amor Si siempre lo quisiste, porque entonces me diste Todo tu amor, tu fuego y tu pasión Ya puedes estar contenta con tu maldad Has destruido al hombre que te amó Y una pena muy grande en mi corazón Ves, todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo de perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Música 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 Música